Un sentimiento Y eso es Sigo en su misión El gigante como el señor Humíllate, pídeme perdón Llorando de rodillas háblame Dime que si mi tu vida no es la misma implórate Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tus cuerpos de caricia, compénseme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallar, mi cielo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo es un sueño, una misadilla, suplicame Que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez, mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo Para que sufran, para que entiendan Suplícame, que tenga piedad de ti, que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil que te dé otra vez, mi amor Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad, en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo en que lo hice yo El cuarto modorense, circunstancial ¡Wow, man! ¡Wow, man! ¿Vos también querés aprender? Toma nota, cholo El Tudor Comotorense